¿Qué es lo que más molesta cuando tú entras al baño? No hay que el olor al caño ni los gases que te abiertan Lo que más molesta es estirar la mano Y no importa mi madre, ¿por qué quitar de nuevo el marlado? ¡Dórmame! 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 La grisa está cortada, te busque toda la casa Aunque sea un pedazo, la misma me desplaza Cuanto sufrimiento al estar ahí sentado Y no importa mi madre, ¿por qué quitar de nuevo el marlado? ¡Dórmame! 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 Margarito Margarito